Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos, excelentes, muy buenos días. Dialogaremos en los siguientes minutos con Patricio Donoso, el arquitecto Patricio Donoso, asambleísta del Movimiento Creo. A propósito del proyecto de ley de esta alianza público-privada que con carácter económico urgente llegó a la Asamblea Nacional, ¿qué piensa Patricio Donoso sobre este proyecto? Ya por fin se habla de una alianza público-privada. Perdón, ¿qué me dijo alianza qué? Público-privada. Público-privada, pues olvidaron la segunda P de privada. Le voy a explicar por qué, pero realmente a eso agradezco la entrevista a Fernando. Muy buenos días. El artículo 3 del proyecto de ley menciona que se conformará un comité interinstitucional de alianzas público-privadas. Perfecto, suena muy bien. ¿Quiénes son los cinco miembros de ese comité? Tres de ellos con voz y voto. El ministro de Economía, el ministro de la Producción y como siempre el del lado de las empleadas, que están todos. Y dos miembros más sin voto pero con voz, que son el gestor público del proyecto que se está tratando y el delegado del SBI, Fernando Correa, ¿dónde está el privado? Pero lo que pasa es que por ley no se puede constituir un comité de este tipo. Sí, la propia ley, que es un solo marco jurídico, o así debería serlo, establece sistemas de concesión en ciertas áreas. Eso le posibilita al sector privado estar en este comité. Segundo, si quiere, y está bien que lo hagan, se acordaron de que existe un sector privado a los ocho años y medio, más vale tarde que nunca, dice un viejo adagio, más vale tarde que nunca, pues no le digan a ese sector privado, por un lado, les vamos a presentar un proyecto a favor de las alianzas público-privadas y por otro, no vamos a presentar el proyecto, los proyectos confiscatorios de herencias y plusvalía este año. No se preocupen, en enero. Pero, ¿qué tiene que ver eso con este proyecto? Frena la inversión, frena la inversión, y el gobierno sabe perfectamente que ese proyecto confiscatorio de las herencias y el otro, el de la plusvalía, que es peor en mi opinión, son frenadores de la inversión. Por eso es que se vende un 17% menos de cemento en el Ecuador, estimado Fernando, y es porque la industria de la construcción, que es generadora del empleo productivo, un empleo productivo importante de mano de obra, se frenó, y se frenó porque a nadie le gusta engordar el chanchito para que se lleve otro. Ahora, ¿y he escuchado criterios de representantes de los empresarios ponderando el proyecto? Por ejemplo, han dicho, sí, es positivo, que va a haber mayor estabilidad tributaria, eliminación, por ejemplo, del impuesto a la renta durante 10 años, etcétera, etcétera. Hay temas positivos, sin duda, pero también hay los negativos. Por ejemplo, ese que dice que no se podrá hacer publicidad de medicamentos que requieran prescripción médica, ¿a cuenta de qué? Supóngase que el día de mañana se descubre una medicina contra el Alzheimer. ¿Por qué tiene que prohibirse su publicidad si precisamente va a haber una prescripción médica previo a que alguien se tome ese remedio? Un absurdo. Otro, se está reactivando el 2 por mil en el tema de hospitalario de Guayaquil. Esto le hace mucho daño a la ciudad de Guayaquil. Tercero, en el inciso segundo del artículo 5, deja por fuera actividades productivas como la electricidad, la minería y el petróleo. Absurdo. Dejarlos por fuera. Así son los grandes proyectos donde podrían haber grandes inversiones. Pero usted me dirá, acusió su periodista como es, pero hay cosas positivas. La extensión tributaria, por ejemplo. Pero cuando usted se sirve un ceviche de camarones, no se preocupe por los 19 camarones en buen estado. Preocúpese por el vigésimo camarón que está en mal estado. Ese le puede llevar a la tumba. Entonces, haciendo esta analogía, hay algunos artículos de este proyecto de ley que no son buenos para precisamente activar las actividades productivas. No son buenos, pero son mejorables en el transcurso, en el paso del tiempo hacia la aprobación de la ley. Si me hacen caso, y yo soy un legislador de oposición de buena fe, si me hacen caso en la Comisión de Desarrollo Económico, hoy vamos a reunirnos temprano en la mañana, y en el proceso de aprobación de esta ley, si le hacen caso a un opositor que de buena fe quiere que la ley sea buena, buena, pues ahí sí podríamos tener lo que usted dice. Pero no es posible que la ley establezca que en el caso de controversias no podrá haber arbitraje en temas inherentes a temas tributarios y regulatorios. Precisamente allí es donde se requiere el tema de arbitraje. En otras palabras, no es posible, Fernando, que si se va a construir, por ejemplo, un plan de vivienda popular, lo cual es bueno, se van a construir miles de viviendas. No estén los representantes que sí saben construir viviendas, que son los constructores. No estén los representantes de las cámaras de la construcción. Precisamente, con voz y voto, dando a conocer su experiencia. Y segundo, concomitantemente con ello, el riesgo, de acuerdo al artículo, me parece que es el numeral nuevo del artículo segundo, dice que el riesgo en la planificación y diseño lo tiene el gestor privado. Y tercero, ¿quién paga impuestos? ¿Quién paga impuestos? ¿Quién corre riesgo? ¿Quién pone esa experiencia? El sector privado. Es decir, llámenle al sector privado, pero de verdad, pues no le digan, venga acá nomás, ponga su plata y su experiencia, pero el resto lo hace el Estado. Uno de los temas que han sido motivo de preocupación del sector privado ha sido justamente el de la seguridad jurídica. ¿Con el proyecto se puede garantizar esto? Si es que tiene una durabilidad importante, sí, pero esta respuesta tendré que darle a ustedes después de un año, pues, cuando esta ley, si es que se la aprueba, sigue en vigencia, porque estamos acostumbrándonos con el modelo del actual gobierno a que las leyes, por ejemplo, las tributarias, duran tan poco que hay 13 reformas tributarias, Fernando, y eventualmente alguna puede ser buena, pero el solo hecho de que le cambien las reglas del juego cada 15 minutos hace que el inversionista se frene y le diga al piloto, cuando viene al Ecuador, a la inversión de extranjero, le agolpea en la espalda y le dice, vaya nomás a Colombia, siga nomás camino al Perú, porque en el Ecuador las leyes tributarias y de otro orden duran muy poquito. Una ley tiene que durar, mi estimado Fernando, por lo menos una década, pues, y así sucede en Chile, en Colombia y en Perú, para que la inversión venga con seguridad en las reglas del juego. Termino esta partecita con ello. ¿Qué le parecería a usted que juegue la liga contra el punta y a los 15 minutos del ámbito se le ocurre cambiar las reglas del juego? Y dice, ahora no se cobra el penal desde 11 metros, sino desde 25. Ese solo cambio de las reglas del juego ahuyenta la inversión. Ese es un tema. El otro que entiendo prevé la ley es favorecer o facilitar los trámites, es decir, que no haya tanta tramitología para poder avanzar en esto, para invertir en el Ecuador. Por supuesto. Eso es positivo también. Eso es positivo, sin duda. Y nosotros somos, yo soy absolutamente franco, el proyecto tiene cosas buenas, pero lamentablemente tiene de las otras, que hay que cambiarlas, que es mejorable. Su pregunta que me la hizo. Pero en términos generales, el proyecto es bueno porque veo que usted está sacando todo lo malo. Pero es que a mí me preocupa el camarón que Fernando Correa se va a servir, que está en mal estado, ahí se le puede hacer daño. No me preocupa mayormente los otros, que sí son buenos, los camarones me refiero. Haciendo esta analogía para que el gobierno entienda que si quiere pedirle ayuda al sector privado a los ocho años y medio, lo haga pero con apertura total y le diga, vengan, opinen, tengan voto en ese comité que va a construir viviendas, que va a construir temas eléctricos, temas de hidrocarburos, temas de minería, temas de turismo. No, ¿cómo es posible que si se activa un proyecto de turismo, estén cinco miembros, el Cemplar es uno de ellos, es típico, ¿no?, en todo, y no estén los de las cámaras de turismo, que son los que saben del negocio, porque aquí mismo dice, vea la contradicción, el numeral nuevo del artículo de Dios, que el riesgo en la planificación y diseño la tendrá quién, el gestor privado, es decir, el riesgo es del sector privado, en los impuestos paga el sector privado, pero los beneficios solamente el gobierno. Termino con esto, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Gracias al arquitecto Patricio Donoso, asambleísta del movimiento Creo. Vamos a una pausa y hablemos con nosotros. Muchas gracias.